... Un día después de las elecciones parlamentarias europeas, votantes y partidos políticos están ahora reflexionando sobre los resultados, el declive del bipartidismo y el auge de grupos de extrema derecha son lo más destacado de estos comicios. La victoria del Partido Popular Europeo tiene sabor a derrota, los electores le han otorgado menos escaños que en 2009 y han abierto la puerta a formaciones de ultraderecha y en países como España, la llamada verdadera izquierda ha aumentado notablemente su votación. No va a cambiar el panorama, el resto de grupos políticos podrá poner su granito de arena, no digo que no, pero bueno, habrá que esperar a ver qué sucede con esas formaciones políticas cercanas a la expresión, a la libre expresión popular. El dirigente de la llamada izquierda plural española, formación que triplicó su votación en estos comicios, pasando de dos a seis escaños, dice que hay esperanza. Empieza un tiempo nuevo en nuestro país, donde el poder va a estar cada vez más en manos de los ciudadanos y donde va a estar, y esperemos que así sea, más lejos de los poderes financieros, de la banca, de los grandes especuladores, de los paraísos fiscales y en definitiva de todo aquello que tanto daño y tanto sufrimiento está haciendo a la gente. La cruda realidad de muchos europeos les ha alejado de las urnas. De hecho, la verdadera vencedora de estas elecciones fue la abstención electoral. En España superó el 54%. Yo soy muy optimista, pero mi optimismo y mi visión de la realidad es que aquí no va a cambiar nada, aquí ni en este país, ni en Europa, ni en el mundo mundial, mientras esté como sistema el capitalismo. O sea, es imposible que haya una igualdad con el capitalismo y que haya una disolución de riqueza. Según estimaciones oficiales, al menos 100 nuevos eurodiputados no pertenecen a ninguno de los grupos de la Cámara Saliente o no integran ningún partido político.